... ...hoy van a conocer a Taulfo, un becerro de la raza Cárdena andaluza... ...en peligro de extinción, que ha nacido del vientre de una frisona... ...gracias a la transferencia embrionaria, sin duda un hito en la ganadería. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les invitamos a viajar con nosotros a Jaén... ...para disfrutar de esos humedales que surgen entre el mar de olivos... ...de esa provincia, sumando muchísima vida y biodiversidad al paisaje... ...y si se quedan, pueden degustar esas maravillas... ...que hacen las queserías andaluzas, la mayoría con ganadería propia... ...un negocio y una actividad que enriquece la economía rural. Empieza tierra y mar. En el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria... ...de Hinojosa del Duque, en Córdoba... ...se ha producido un hecho singular. El nacimiento hace apenas dos meses de Ataulfo... ...el primer becerro de la raza Cárdena andaluza... ...una raza autóctona que se encuentra en peligro de extinción... ...y ha sido mediante la transferencia de embriones... ...en una vaca frisona, de origen distinto. Nuestro rebaño experimental de frisona va a hacer una función de vaca vientre... ...de vacas como de incubadora, para los embriones que vienen producidos desde Badajoz... ...de esa manera multiplicamos las posibilidades de tener cría y descendencia... ...de estos animales y a la postre es una manera de garantizar y certificar... ...que esta raza, que es autóctona, pues siga con nosotros. El IFAPA se caracteriza por el apoyo importante que se hace al sector... ...desde ámbito de la investigación, en concreto en el proyecto que nos atañe... ...se ha hecho una ejecución de prestación técnica... ...mediante la cesión de nuestras instalaciones... ...y luego mediante la dotación de recursos humanos... ...que ha aportado nuestro personal investigador a este proyecto. Junto con la tradición, junto con la cría del vacuno de campo... ...pues estamos utilizando el vacuno de producción lechera... ...para que se sirva, en este caso de la biotecnología de la reproducción... ...de embriones preparados en un centro... ...para que nuestras vacas queden gestantes, tengan su parto... ...y entren en su circuito normal de producción. Unimos una tradición, vamos a decir, con un aspecto totalmente innovador... ...de uso de biotecnología de la reproducción... ...como es la transferencia de embriones. Utilizamos básicamente dos tipos de técnicas... ...unas que son in vivo, es decir, que todo ocurre dentro de la madre... ...y otras técnicas que son in vitro... ...que ocurren en el laboratorio, en un incubador... ...donde simulamos esas condiciones de la madre en el incubador. Para las técnicas in vivo, utilizamos básicamente... ...este tipo de catetes, donde por un sistema de tubos... ...y de filtro, lo que vamos a realizar es un lavado del útero de la madre... ...que previamente hemos inseminado y que hemos superestimulado... ...para que produzca más óvulos y por tanto, el primer día después de la inseminación... ...nos vamos a encontrar en lugar de un solo embrión, varios embriones dentro del útero. Una vez que los recuperamos, vamos a valorarlos en el laboratorio... ...y bien se van a congelar, como ha sido el caso de nuestro becerrito... ...y también se pueden realizar transferencias de fresco. Para la técnica de transferencia, utilizamos una receptora... ...es decir, otra vaca de una raza diferente... ...y utilizamos un catete de este tipo para transferir el embrión... ...en el útero de la receptora. En la parte in vitro, todo el proceso se realiza después en el laboratorio... ...el último de esos embriones en el incubador durante siete días... ...exactamente igual que ocurriría en el útero de la madre... ...y esos embriones, nuevamente en el día siete... ...bien se transferirían en fresco a una receptora... ...o se congelarían. Para el éxito de esta hazaña se han invertido dos años... ...y la implicación de varios organismos de distintas administraciones. Ha sido gracias a la colaboración con diferentes instituciones... ...como la Universidad de Córdoba a través de su Facultad de Veterinaria... ...Ministerio de Agricultura, el Censira de Badajoz... ...y la Asociación Nacional de Creadores de Raza Bovina. La Universidad de Córdoba a través de nuestro grupo de investigación... ...se ha implicado en este proyecto en una fase muy específica... ...que es en la de la selección de los reproductores... ...que se van a utilizar para la obtención de los embriones... ...para ello lo que se ha hecho es analizar genéticamente... ...a esos reproductores y nosotros seleccionamos... ...aquellos que están menos emparentados... ...para que consigamos un doble objetivo en los embriones... ...uno, alcanzar la mayor variabilidad genética posible... ...es decir, de que sean los más distintos unos de otros... ...y evitar que tengan consanguinidad. El programa de conservación de la raza cárdena andaluza... ...surge por iniciativa de los ganaderos... ...agrupados en la Asociación Nacional... ...de Criadores de Ganado Bovino de esta especie. La Asociación está ahora mismo por ampliar el censo... ...y porque la raza no muera... ...porque es una raza que no debe extinguir... ...es una raza que lleva aquí dos siglos... ...que está muy adaptada... ...o sea, una raza que sabemos que funciona. El motivo por el que la raza está en peligro de extinción... ...es principalmente económico... ...porque el mercado lo que busca son terneros muy pesados... ...en muchos kilos... ...entonces esta raza, por el medio donde se desenvuelve... ...los terneros son pequeños, valen menos... ...y los ganaderos entraron en una dinámica de desánimo... ...han dejado de criar en pureza... ...y tenemos bastantes animales, cerca de 500... ...pero que críen en pureza, nada más que 30... ...tenemos 7 ganaderías... ...y en total 30 y tantas vacas nada más... ...sementales, hay unos 6 vivos... ...y tenemos semen, 2 desde los años 80... ...y luego en estos últimos 8 o 10 años... ...tenemos semen de otros 10 sementales nuevos... ...que aunque están muertos... ...pero también se pueden utilizar para producir terneros... ...como el que ha nacido ahora. De origen trasumante... ...la raza cárdena andaluza... ...está ligada a nuestra dehesa... ...una ganadería extensiva de producción ecológica... ...para el consumo de su carne. La raza cárdena andaluza debe su nombre... ...primero al color de la capa... ...y luego al origen que es andaluz... ...entonces aunque una raza que está en toda España... ...porque es trasumante... ...los ganaderos iban caminando por la cañada real soriana... ...hasta comunicaban todo el norte de España... ...con Córdoba a través de las distintas cañadas. Eran muy buenos para la doma y para el trabajo... ...se usaban tanto en el campo... ...como bueyes o con los animales como cabestros... ...luego también servían para el transporte... ...y ya por último por la cuestión cárnica... ...es una raza rústica... ...una raza que está unida a las dehesas... ...que tenemos aquí en Andalucía... ...es una raza muy flexible... ...tiene mucha adaptabilidad al medio... ...que es lo fundamental aquí... ...está muy acostumbrada por ejemplo... ...a los climas secos de aquí... ...se busca muy bien la comida... ...no es muy exigente a la hora de comer... ...no le afectan tanto las enfermedades... ...ni las infecciones por ejemplo de insectos... ...ni de microorganismos y todo eso". Decidimos ser ganaderos de la raza cárdena... ...por ser una raza autóctona... ...que además necesitaba regeneración... ...las posibilidades que aporta la raza cárdena... ...a día de hoy en el mercado... ...nos gustaría que fuera principalmente... ...la de la carne en el mercado... ...poder tener un punto de venta... ...de acceso directo al consumidor... ...desde la propia finca... ...cuando el número se haya regenerado... ...y también como a nivel romántico... ...a nivel ideal también te da un valor diferencial... ...como finca, como marca, como entorno... ...la finca tenemos la suerte de contar... ...con uno de los poquitos enventales... ...de la raza cárdena que aún existen... ...y ha sido una de las aportaciones... ...que hemos hecho al programa... ...se la han podido sacar... ...si no me equivoco en torno a los 150 dosis de esperma... ...que se han dejado guardadas... ...para posteriores necesidades... ...y aún está allí". El becerro que ha nacido ahora... ...proviene de un semen congelado hace 40 años... ...gracias al programa de recuperación de la cárdena andaluza... ...estos habitáculos nido ahora vacíos... ...se irán llenando porque en el IFAPA de Hinojosa... ...en los próximos meses... ...se esperan tres nuevos terneros. La provincia de Jaén... ...tiene tesoros naturales intercalados... ...entre las inmensas fincas de olivares... ...sus humedales... ...son pequeños oasis que albergan... ...una biodiversidad poco conocida... ...y que la productora Fotoconsciencia... ...quiere dar a conocer a través de un documental. La principal ventaja de este reportaje es el conocimiento... ...el que la sociedad jiennense... ...y la andaluza también... ...conozca los humedales de la provincia de Jaén. Se trata de un proyecto para poner en valor... ...y dar a conocer uno de los valores ocultos... ...que encierra la provincia de Jaén... ...que es los humedales epicontinentales... ...tenemos un elenco de humedales... ...que van desde humedales hipersalinos... ...como Laguna Onda que la tenemos aquí a la espalda... ...a humedales dulces, humedales efímeros... ...que apenas duran una semana... ...a humedales permanentes... ...aunque con las sequías que llevamos últimamente... ...poco humedales permanentes nos quedan ya". Jaén se empezó a ir un poco centrada... ...a lo que es el estudio forestal... ...fundamentalmente hemos tenido una importancia forestal... ...por las sierras del Parque Natural... ...de la sierras de Cazarlas Seguras y Las Villas... ...pero desde la perspectiva de los ecosistemas acuáticos... ...hemos sido siempre los grandes olvidados... ...los centros universitarios estaban alejados de Jaén... ...entonces no había gente... ...ni históricamente que vinieran a hacer estudios aquí. Jaén... ...cuna del aceite de oliva... ...donde tres grandes sierras... ...custodian su mar de olivos... ...entre sus campos dorados y olivares infinitos... ...un tesoro oculto... ...en el catálogo de pardo del año 48... ...la provincia de Jaén tiene ocho humedales... ...dentro de unos dos mil y pico que había en el contexto... ...en el contexto nacional... ...cuando empezamos a trabajar en esta experiencia... ...hemos descubierto más de cien ecosistemas acuáticos... ...más de cien humedales lagunas en la provincia de Jaén. El director del documental... ...Enrique García... ...es doctor en biología con 20 años de experiencia... ...y está asesorado por el Aula Verde de la Universidad de Jaén. El título del documental Islas de Vida... ...hace referencia... ...a estos pequeños oasis de agua dulce... ...o de agua salada o salobre... ...que están presentes dentro de lo que conocemos... ...como el mar de olivos... ...entonces sirven como estructura... ...de islas... ...donde las distintas especies pueden ir salzando... ...de uno de estos humedales a otro. Los humedales y los ecosistemas naturales... ...dan servicios ecosistémicos... ...es decir, dan servicios... ...en como se está hablando ahora, a los seres humanos... ...y aquí hemos tenido un servicio... ...por ejemplo, que realizamos aquí muchas veces... ...actividades del día de los humedales con alumnos... ...es decir, un servicio educativo... ...nos da un servicio de salud ambiental... ...es decir, hay un paseo, la vía verde del aceite... ...que pasa justamente por la cercanía de la Laguna Onda... ...donde nos encontramos ahora mismo... ...y eso es turismo... ...da un servicio científico, cultural... ...hay muchos usos... ...que teníamos las sociedades rurales tradicionalmente... ...asociados a materiales que nos daban... ...vegetación, que nos daban los humedales... ...caza, etcétera, etcétera". Cumple prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenible... ...planteados en la nueva Agenda 2030... ...pero es un bien de interés cultural... ...un bien de interés científico... ...un bien de interés social y de salud, ¿no?... ...el agua es la fuente de la vida tal y como la conocemos... ...no sólo para conservar a las distintas especies... ...especies en peligro crítico de extinción... ...como puede ser la cerceta pardilla... ...o algunas otras especies... ...sino que estamos ante ecosistemas únicos... ...y con una historia evolutiva... ...que nos cuenta la historia de la provincia de Jaén... ...la antigua transhumancia de los antiguos pastores... ...que hacían uso de estos humedales... ...para transportar a su granado y desplazarse... ...incluso hay alguna investigación... ...realizada en la Universidad de Jaén... ...donde se pone de manifiesto que algunas de las calzadas romanas... ...usaban estos humedales... ...no sólo seguían los cursos de los ríos... ...sino que usaban estos humedales... ...para abastecer de agua a sus tropas". Estos humedales recargan los acuíferos... ...favorecen la biodiversidad... ...y son hábitats para determinadas aves que lo usan... ...para reproducirse o alimentarse. "...tener esos humedales aislados, separados unos de otros... ...como pequeños puntos, como si fuera un traje de gitana... ...donde vamos viendo esos puntos... ...en un contexto, en una matriz que es una matriz de olivar... ...es vida, es diversidad... ...y esa diversidad la podemos ver desde los tres perspectivos... ...de lo que llamamos la biodiversidad... ...desde la perspectiva genética... ...la perspectiva de riquezas de especies, flora y fauna... ...y desde la perspectiva a escala de paisaje... ...con lo cual tenemos una riqueza que es necesario mostrar". Un tesoro del Mediterráneo... ...una ventana a la diversidad... ...y la vida en constante cambio... ...bienvenidos a un viaje de asombro y descubrimiento. Los factores físico-químicos del humedal... ...van a depender de la estructura geológica que tenga debajo... ...entonces cada una de estas unidades geológicas... ...como es la Sierra de Segura, Cazorle, Las Villas... ...Sierra Morena o la Sierra Sur... ...permiten una serie de características físico-químicas... ...diferentes en cada uno de estos humedales... ...haciendo lo único en toda Europa". Son ecosistemas caracterizados por la variabilidad hídrica... ...y muchos de ellos se secan en verano... ...circunstancia agravada en época de sequía. Es uno de los valores más desconocidos... ...mucho conocemos acerca de la problemática de Doñana... ...pero poco conocemos en la provincia de Gen... ...de la problemática que tenemos y a la que nos enfrentamos... ...si es cierto que a lo largo de la historia... ...tanto las medidas coercitivas y punitivas de denuncia... ...han hecho su efecto... ...pero el impacto no ha sido el esperado... ...creemos que a través del documental... ...vamos a generar una conciencia en la población... ...para que pueda entender... ...el valor intrínseco que tienen estos humedales... ...y como un agricultor, una tierra... ...que en principio no le da ninguna productividad... ...puede obtener un rendimiento... ...estamos entre unos ecosistemas... ...que son auténticos sumideros de CO2... ...y existen unos sellos... ...que son los sellos del CO2... ...que pueden ser retribuidos a este agricultor... ...porque un humedal, una hectárea de humedal... ...puede secuestrar toneladas de CO2". Al desconocimiento de los valores... ...de los humedales jienenses... ...se une la constante amenaza... ...de las explotaciones olivareras. "...hemos visto todo tipo de acciones... ...para intentar secarlo... ...parece que no hemos entendido... ...la importancia del agua... ...hemos encontrado desde un sistema de alcantarillado... ...dentro de un humedal... ...con la idea de secarlo... ...a distintos canales de drenaje... ...a acúmulos de sedimentos y áridos... ...para tratar de colmatar el humedal... ...y replantarlo de olivo... ...cosa que no tiene ningún sentido... ...porque a los 3, 5, 7, 15 años... ...esa humedal volverá a reclamar lo que es suyo... ...y esos olivos se perderán... ...entonces hemos visto todo tipo de agresiones". Para evitar la desecación de los humedales... ...los investigadores y técnicos proponen... ...incentivos económicos... ...a los propietarios de las fincas... ...y difundir los valores de estas zonas... ...para concienciar a la sociedad. "...creemos que el camino es la concienciación... ...tomar conciencia... ...a través de la divulgación de los trabajos científicos... ...y dar a conocer la importancia y el valor que tienen". El queso es un plato en sí mismo... ...y como tal... ...despierta amores incondicionales... ...asistimos a una cata profesional... ...de quesos artesanos... ...presentados por productores de toda España... ...y donde participan... ...8 queserías andaluzas. Nuestra compañera Marisa Gallego... ...forma parte del jurado... ...que preside un reconocido experto... ...quesero mallorquín... ...de origen andaluz... ...Juan Rojas... ...nos explica cómo se organiza una cata. Lo que se suele hacer en una cata profesional... ...una cata que más o menos sea diferente... ...o sea que tenga algo de criterio... ...es separar un poquito los quesos... ...y catar siempre... ...con sabores un poquito más suaves... ...e ir intensificando los sabores... ...porque si no te puede llegar a camuflar... ...algunos sabores". Los más de 50 quesos artesanales... ...se dividen en 11 categorías... ...frescos, madurados en un solo día... ...cremosos y tiernos de cabra... ...hasta y desde 60 días de curación... ...por leches, los de vaca u oveja... ...semi, curados de más de 6 meses... ...añejos, quesos ahumados o azules... ...las tortas... ...o quesos con condimento externo... ...como hierbas aromáticas o pimentón... ...e interno, como la trufa... ...o la cebolla caramelizada. "...cualquier cata que se tercie... ...tienes que saber... ...la leche con la que está hecha... ...si es posible el cuajo... ...y el tiempo de maduración... ...o si tiene algún tipo de condimento... ...externo o interno dentro de... ...dentro de la pasta". "...una cata de quesos es... ...bueno, reunimos a... ...gente que sabe de quesos... ...a expertos... ...y les ofrecemos... ...que juzguen, que valoren... ...todos los aspectos posibles... ...de una pieza de queso". La cata del queso pasa por diferentes etapas... ...en las que se evalúan sus distintas características sensoriales... ...se comienza con la visual... ...valorando la corteza exterior... ...el corte, el color y la textura interna... ...luego se pasa al olfato... ...para entrar a otra fase... ...en la que se aprecia el tacto... ...con los dedos primero... ...y la textura en boca después... ...con lo que se alcanza el momento gustativo. "...al fin y al cabo... ...la cata de un queso... ...es un juego... ...un juego de sabores... ...donde exploras... ...todas las sensaciones que la boca te puede ofrecer". En las catas profesionales... ...se bebe sólo agua... ...para separar los sabores de las pequeñitas porciones... ...utilizan alguna fruta como la manzana ácida... ...cualquiera en su casa... ...puede preparar una cata... ...con unos pocos quesos diferentes... ...incrementando progresivamente la intensidad. Nosotros como concepto... ...en el momento de comerlo... ...nos equivocamos... ...porque lo estamos metiendo siempre... ...en un aperitivo... ...con lo cual... ...le estamos haciendo... ...una putada... ...al que ha hecho la comida... ...porque es que... ...el queso sacia... ...y después lo que van a comer... ...se van a quedar sin comerlo... ...es mucho mejor comerlo de prepostre... ...como hacen en Francia... ...que eso lo que hace... ...es que comes mucha menos cantidad... ...pero tú ya tienes... ...tus papilas gustativas abiertas... ...y puedes comer prácticamente... ...cualquier tipo de queso... ...en pequeñas cantidades... ...y vas a saborear... ...y vas a degustar... ...algo muy sabroso". La cata se enmarca... ...en la feria del queso artesano... ...que se celebra cada año... ...en la localidad sevillana de Santiponce... ...por un módico precio... ...el público puede degustar... ...algunos de la infinidad de quesos... ...que se presentan... ...la mayoría de las queserías artesanales... ...tienen su propia ganadería en extensivo... ...para garantizar... ...una alimentación de calidad a sus animales... ...y la máxima frescura de la leche. Lo que valoramos mucho... ...a la hora de seleccionar la leche... ...para utilizarla... ...para hacer el queso... ...es que tengan una alimentación... ...totalmente natural... ...entonces incluso en ocasiones... ...nos ha ocurrido... ...de gente que nos ha dicho... ...que el queso de cabra natural... ...tenía un sabor como a romero y demás... ...y es simplemente por la alimentación... ...que se le da... ...a los animales ¿no?... ...evidentemente se nota cuando el quesero... ...es ganadero... ...porque controla aún más... ...la alimentación de su ganado... ...y luego el producto final se nota. ...que tú tengas un ganado... ...que está comiendo lo que corresponde... ...y tú consigues que la calidad de la leche... ...sea muy buena y muy peculiar... ...eso es lo primero... ...lo siguiente... ...sería la elaboración... ...elaborar de una manera tradicional... ...pero... ...tampoco digo que se deje de trabajar... ...con... ...con la maquinaria... ...o con la tecnología actual que existe. Esta labor callada... ...que vertebra el mundo rural andaluz... ...dió un puñetazo encima de la mesa en 2021... ...la quesería de Guarromán... ...quesos y besos... ...ganó como campeón absoluto... ...frente a más de 4.000 elaboraciones... ...de los cinco continentes... ...en el certamen más prestigioso del mundo... ...con su queso Olavidia... ...un pasta blanda... ...de fermentación láctica... ...elaborado con leche de cabra de raza malagueña... ...cada vez más artesanos andaluces... ...se ven reconocidos. Tenemos medallas de bronce... ...al mejor queso del mundo... ...y aparte internacionales... ...que también tenemos premios... ...y este año hemos conseguido el oro... ...en Francia... ...en el semicurado. Tenemos premiado en Villa de Teba... ...el queso nuestro en aceite... ...de oliva virgen extra... ...es un queso de leche cruda... ...con 12 meses de curación... ...y también el mismo queso de cabra... ...pero con aceite y pimentón picante... ...que además es un picante que utilizamos... ...de la zona de la Vega de Antequera y demás... ...y siempre intentamos utilizar productos de la zona". Once grados... ...es una joven quesería artesana... ...enclavada en la Sierra Morena Sevillana... ...en el Real de la Jara. "...nuestra quesería es una quesería muy pequeñita... ...una quesería artesanal... ...que estamos en medio del campo como os decía... ...hacemos quesos a día de hoy de coagulación enzimática... ...y todo lo que hacemos es de leche cruda... ...al ser la leche propia de nuestros animales... ...y tenerla controlada al 100%... ...pues confiamos en que eso nos va a dar una calidad diferencial". Once grados ha sido elegida por el jurado de la cata de Santi Ponce... ...como ganadora... ...dentro de la categoría de semicurados... ...gracias a la alimentación de sus cabras florida. "...depende de la época pues... ...comen más pastos... ...o comen más en la época de otoño... ...comen más bellotas... ...con lo cual se transmite eso a la leche... ...en todas las capacidades y cualidades organoléstricas... ...y bueno, empezamos hace dos, un año y medio a hacer quesos... ...queremos diferenciarnos y hacemos producciones muy limitadas... ...sólo podemos contar con la leche de nuestros animales". "...no es simplemente una marca y se ha acabado... ...no, detrás de ese queso hay realmente una familia... ...que está viviendo en un pueblo... ...que está consiguiendo que esa zona rural siga viviendo... ...siga teniendo vida... ...y eso es muy importante para todos". "...los hosteleros tenemos la labor de dar a conocer... ...ese producto, que yo creo que es un producto... ...en España abunda y es envidiable en cuanto a la calidad... ...tenemos que darlo mucho más a conocer... ...por ejemplo los franceses ahí nos llevan ganado... ...bastante tiempo, desde siempre... ...su cultura del queso ha sido una cultura... ...muy, muy, muy avanzada". Sorteando dificultades, las queserías artesanas andaluzas... ...consolidan la economía rural... ...combinando tradición con innovación... ...se buscan nuevos sabores y texturas... ...con la pasta blanda y la coagulación láctica... ...empujando fuerte... ...mejorar perfiles nutricionales... ...o desarrollar nuevos formatos... ...con su rica flora, magníficas razas autóctonas... ...y emprendedores artesanos... ...el queso andaluz, se extiende cada día... ...en repertorio y consumidores". Tenemos que marcharnos, se acaba el tiempo... ...piden paso a las noticias... ...pero este programa Tierra y Mar... ...dedicado a ustedes... ...al sector primario de los servicios informativos... ...de Canal Sur Televisión... ...regresa fiel a su cita... ...el próximo domingo... ...a las dos de la tarde... ...les esperamos. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!